Hasta 5 millones de bolivianos teníamos cheques de gerencia, pero lamentablemente el ingreso de este modelo económico liderado por Evo Morales y por supuesto por el presidente Arce nos ha llevado a estos momentos difíciles. Recordará usted que cuando ellos ingresaron teníamos más de 17 mil millones de bolivianos en la reserva. Teníamos ingresos petroleros tanto con la Argentina, con Brasil. Había la bonanza, ¿no? Posibilidades de exportar a Estados Unidos a través de los puertos de Arica y lamentablemente esa famosa guerra del gas nos cortó el mayor mercado del mundo. El mayor mercado del mundo que nos hubiera ingresado plata así, pero de repente esto que han gastado ellos en 15 años tendrían para gastar en unos 30 o 40 años con lo que nos hubiera entrado. Una política totalmente mal planificada donde solamente se gastó, se gastó, se gastó. En Pando nosotros tenemos hermosos ejemplos de cómo se malgastó la plata. Vaya usted a ver la piscina, 49 millones de bolivianos. 49 millones. Que yo no creo que haya costado eso, pero supóngase. Es que ya le doy el beneficio a la duda, costó 49 millones. ¿Qué utilidad tiene para Pando? Absolutamente ninguna. Está ahí parada hace cuántos años. Y así como esa muchísimas obras del propio estadio, 22 mil espectadores donde no lo llenamos nunca. O sea, se planificó mal las cosas. La propia carretera que nos une al resto del país. Está ahí nuevamente otra empresa. ¿Cuánta plata se gastó? Todo eso, si usted lo multiplica por nueve departamentos, imagínese la plata que se malgastó. Poca inversión productiva, poquísima. Se invirtieron en silos en el departamento Pando. Pusieron los bueyes delante de las carretas y no se invirtió en producción. Tenemos unos hermosos silos ahí en el kilómetro 19. Donde para llenarlo tuvieron que traer maíz desde el Brasil. Maíz transgénico. El presidente Evo lo inauguró. No sé si alguien le dijo que era maíz transgénico. Entonces, todo eso es fruto de una mala planificación. Que hoy los bolivianos estamos pagando, Ronald. Vivimos momentos muy duros hoy. Donde el déficit público está ya llegando al 11% del presupuesto general de la nación. Y traducido a palabras simples, en una familia. Todo esto que hemos venido y que nos está llevando a este abismo económico en el país. Significa lo siguiente. Usted gana 3.000 bolivianos. Pero resulta que quiere alquilarse una casanga con piscina. Se le va a ir 1.500. Resulta que solamente quiere comer en la payosa, en las palmas, en todo lado. Se le va a ir la plata. Y se sigue prestando plata. Como lo hemos visto en el Parlamento. Préstamos y préstamos. Ahora hay una pelea por el tema que le aprobaba o no. Más préstamos. El déficit público se sigue inflando. Y entonces, en algún momento, usted, en su familia, ¿qué va a hacer? Va a reventar. No va a tener cómo pagar sus gastos. Y se va a endeudar. Y le van a quitar su casa. Es lo que nos va a pasar, en términos muy simples, a Bolivia. Vamos a tener muchísimos problemas. Estimo que el gobierno está haciendo de todo para llegar hasta el final, en el tema económico. Aguantar, préstandose plata. Se viene de elecciones. Sin duda. Lo que quiere es llegar a las elecciones mostrando una falsa economía del país. Pero yo creo que ya todos los bolivianos la sienten en la calle, ¿no? Ahora bien, hablamos de lo que es la economía del país versus lo que vemos con el resto de los países que tenemos, ¿cierto? Y según los datos que se tiene, una de las inflaciones más bajas dentro de la región, dentro de ese contexto, es justamente la nuestra. ¿Cómo explicamos eso? Es una inflación totalmente disfrazada, ¿no? Porque no cuentan absolutamente nada de lo que nos cuesta, por ejemplo, a la gente de Tarija, a la gente de La Paz, que se va a comprar al Perú. Yo trabajo, estoy trabajando con transporte, contrato camiones. Y yo le pregunto a mis camioneros a cómo compran el diésel para poder llegar a Covija. Todos están comprando arriba de seis bolivianos. Y no es una cosa, si usted quiere, salga y pregúntale a los camioneros, ahí en el kilómetro 3, en la sede, ¿cuánto compran el diésel en la carretera? Seis bolivianos. Claro, si el gobierno le pone el diésel a los camioneros a 3.44 o a 3.77, por supuesto que no va a haber inflación. La disfrazan. Pero a la gente, a la gente de la calle, a la gente de los transportistas, por eso están haciendo estos paros, le está costando arriba de seis, siete bolivianos comprar diésel en la calle, diésel revendido, para poder llegar a su destino. ¿Qué significa eso? Que están ganando menos. El tema de los productos de la canasta familiar, vaya al abasto, cuánto costaba el año pasado, cuánto cuesta ahora. Si hacemos nosotros una comparación, se va a dar cuenta que la inflación está arriba del 30%. Si no es más en Covija. El real, el sol, saque nomás cuánto cuesta un dólar hoy en la calle. Sería interesante hacer un trabajo, ir a las casas a buscar dólares. Está nueve. No se encuentra dólares. A nueve bolivianos. Entonces, si usted quiere comprar hoy, a nueve. Esa es la realidad. Entonces, saque la inflación. Nueve dividido entre siete y le va a dar la inflación que hoy tenemos en Bolivia. Porque todos los ciudadanos estamos comprando con dólar de nueve. Porque si usted va al banco, no pilla dólar a 6.97. No existe en ningún banco, incluyendo el Banco Unión, que es Banco del Estado. Entonces, esa es la verdadera inflación. No es la que te muestran en las cifras, es la que uno la siente. Yo voy a la calle y quiero comprarme un dólar, lo voy a pagar a nueve. En vez de pagarlo a 6.97. Entonces, ahí usted nota la inflación de la calle. La verdadera inflación, la que siente el pueblo. Entonces, esa es la verdadera inflación. Pregúntele a los taxistas cómo están sufriendo. Cómo les cuesta comprar sus repuestos. ¿Cuánto compraban el año pasado un piñón, cadena y catalina? A un taxista. Hoy, ¿cuánto le cuesta comprar un piñón, cadena y catalina? Entonces, yo por lo menos lo que he preguntado casi ha duplicado. La cosa más simple es las llantas de los taxistas. Entonces, esa es la verdadera inflación. No la que uno agarra y la maquilla con cifras, que ya no existen. Usted me puede decir que una llanta cuesta 100 bolivianos hoy día, pero en realidad está 130. Una llanta de moto. Entonces, ¿son esas las realidades que el gobierno no quiere ver? O sabe. Pero la va llevando para disfrazar y nos pone publicidad y manda a sus ministros, al bailarín, lo manda a mentirnos. Y eso es lo que molesta a la gente. Porque si el gobierno quisiera realmente resolver las cosas, lo primero que debe hacer es bajar el gasto público. Es demasiado gasto público que tiene este gobierno. Es demasiado. Segundo, incentivar a la producción. Ya no sé cuántos años viene la gente de Santa Cruz, que es el mejor modelo económico productivo de Sudamérica. Viene no sé cuántos años pidiéndole el tema de las semillas transgénicas. Que nosotros los pandinos somos el principal conejillo de India de eso. Consumimos todo de Brasil. Absolutamente todo y en Brasil todo es transgénico. Y no veo a nadie deforme. No veo a nadie que le haya hecho daño. Nosotros los pandinos somos las verdaderas conejillos de India. Ese famoso, este, las semillas transgénicas, ¿no? El arroz, el maíz, todo. Usted ve la cantidad de maíz que pasa, alimento para ganado. Casi todas las caceritas van y se surten de verduras del Brasil. El tomate nos llega de Perú por extrema. Todo es transgénico. Y sin embargo, a los productores cruceños, a los productores bolivianos, se les prohíbe. Entonces, son modelos que lamentablemente nos están llevando a un momento muy duro los bolivianos. Que va a ser peor salir que la época del 80, ¿no? Porque... Ayer hubo una reunión, precisamente, con el presidente que ya se llamó, como cada gobernador, y son alcaldes. A ver, ¿cuántos años ya va, no? Y creo que es la tercera o cuarta reunión que llama. Yo, personalmente, la he escuchado a nuestra alcaldesa. Cada vez que va, que viene y nos dice buenas noticias. El presidente tiene buenas intenciones con Pando. Bueno, las intenciones se las tiene que ver, ¿no? Condone de deuda. Condone de deuda. El presidente tiene que condonar la deuda al departamento Pando. Que devuelva los recursos que le quita a las alcaldías y las gobernaciones para la supuesta exploración petrolera. Que es préstamo que les devuelva. Hoy vivimos momentos de crisis. Entonces, el gobierno tiene que... Que no solamente llamar a reunión, tiene que hacer acciones. Que nos mejore el hospital de segundo nivel. Ya no quiero el de tercero. Pero ya está... Pero mal, no sé cuántos años. Los construyeron hace siete años ese hospital. ¿Se imagina usted la pérdida de plata que ha habido en siete años de construcción si que funciona? Yo quiero que funcione el Roberto Galindo. Yo quiero que lo mejore el Roberto Galindo. Que el ministro... Que el presidente le diga, ¿sabe qué, ministro? Vaya y arregle ese hospital. Porque es ahí donde vamos. No vamos al de tercer nivel. Yo quiero que el presidente le diga, ¿sabe qué? Le vamos a dar recursos para que arreglen las calles. Para tapar los huecos. Vamos a sacarlo a champainita. De las calles. Y le vamos a dar a la alcaldía. Para que tape. Eso es buenas acciones. Lo demás, hasta ahora ya le vuelvo a decir. Creo que es la quinta. En estos tres o cuatro años de gobierno. De reuniones que la escucho al gobernador. Y la escucho a la alcaldesa decir que el presidente tiene buenas intenciones, compando. De buenas intenciones no vivimos, ¿no? Estamos en momentos muy duros. Y lo que le digo. Basta salir a la calle, Ronald. Preguntarle a los taxistas cuánto le costaba la llanta el año pasado. Cuánto cuesta ahora. Cuánto le cuesta el piñón caer en la Catalina. Basta preguntarle a los transportistas. Y principalmente. Basta preguntarle a las amas de casa. A los papás. Que pagan la luz. Que pagan el agua más cara. Que pagan los colegios más caros. Que pagan la comida más cara. Entonces. Ahí basta ver el momento durísimo que vivimos. ¿Hay solución? Hay. ¿Cuál sería? ¿Por dónde pasa la solución? Lo primero a nivel estructural. A nivel macroeconómico. Bajar el gasto público. Bajar un poco a endeudarse. Y empezar a fomentar políticas productivas. Pero no esa producción chiquitita. Le hablo. A ver. Señores en Santa Cruz. Que son los que producen el 80% de la comida de este país. Desde pollo. Carne. Todo. Señores en Santa Cruz. Pueden producir. Extranjélico. ¿Sabe qué? Le vamos a incentivar a las exportaciones. Permitidas las exportaciones. Con eso va a haber dólar. Y abarata muchísimas cosas en el país. Segundo. El tema de los autos chutos. Hay que parar de una vez. Ayer leí un reportaje de un medio de comunicación escrito nacional. Donde se ven muchísimos puntos. O sea, ya aparece un mercado normal donde se entra el tema de los movilidades chutas. ¿Qué hacen esos? Consumen combustible y no pagan impuestos. O sea, es duro. Y tercero. Incentivar al tema de los vehículos eléctricos. Sé que el gobierno ha lanzado un decreto en el cual no se cobra ni un centavo a la importación. Pues también se tiene que decirle que las algaldías no cobran ni un centavo a los vehículos eléctricos. Porque no están consumiendo combustible. No están haciendo emisiones de carbono. Entonces, hay que darle un poco más de incentivo a esa gente. El tema del gas. Nosotros tenemos gas para consumo. El gas, el GNV vehicular. Si incentivamos a que todo el transporte público nacional, que no pague impuestos a las alcaldías, que no pague impuestos a nivel nacional, pero que use el GNV, ganamos más plata. Porque en vez de pagar la gasolina subvencionada, ellos van a consumir gas nuestro. Entonces, creo que hay formas de salir de la crisis. Hay muchísimas formas de salir de la crisis, pero no es con este modelo. Esta es la idea del gobierno. Juan Manuel, un gusto y muchas gracias.